No se aburren el día de mañana, manda muy bien, eso, los cinco cables de Guanajuato y los de Michoacán son Frentana Oma, toda la extraordinaria de Rancho El Cabo, esto es el día de la mañana. Con un poco del alma de los frutos de tu tierra, escucho a tu mesa, la llave de la ciudad, su llave de imán con mi orilla y mi funda, tu maría me gusta, tu tierra puede dar, tu clima, tu sol dorado y tus cielos son perfectos, una colina, libertad como dos razos abiertos, y todos tus paisajes la belleza de mi de prensa, de ser desacresido, de ser desacresido, de ser desacresido, de ser desacresido, de ser una tierra, culta visión, se merece la cosa, con la torta como sol, media, guerra, culta visión, sin la sociedad conectiva, y todos tus paisajes la belleza de mi de prensa, de ser desacresido, 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 de ser des Es como un poco del agua de los humos de tu tierra De esta vez no hay de peces que has llamado Michoacán La ventaja es que él te ofrece su sinacua de recuerdos No tengo el encanto que me encuentro en la ciudad Sin duda que tus mujeres son hermosas como el alba Es que no hay de peces, no hay de ser esperanza Y por lo que me ocurre en la noche una mirada Y cuando se vea, no hay de ser esperanza Inferia, tierra, cultura y tradición Inferia, tierra, cultura y tradición Si me fascina, fascina, jucalites es negrosión